Los más pequeños tienen la lección bien aprendida. Todos los niños y niñas tienen derecho a la igualdad, a la calidad de vida o a la educación. Los niños tienen derecho a hacer todo, a ir al colegio. Tienen derecho a ir al cole para poder aprender y trabajar cuando sean mayores. Pero también saben que estos derechos no siempre se cumplen y que muchos niños no tienen tanta suerte como ellos. Pues que les ayuden poniéndoles una escuela lo más cerca que puedan. La mala suerte es que ellos no pueden ir porque no tienen medio de transporte, no tienen autobús. Y que es importante ayudarlos para que tengan las mismas oportunidades que todos. Tendremos que poner todo el mundo un granito de arena para poder ayudar a los demás niños. Está claro que los mayores tienen que trabajar juntos para que estos derechos no sean una utopía y se cumplan de verdad.